antes de empezar apoya el vídeo y pásate por mi canal de twitch donde jugamos vemos vídeos y demás cosas ahora sí comencemos hola gente soy cáncer y vamos a mencionar en este caso viendo que el trailer final de shingeki no que hoy en la última parte de la parte final de la cuarta parte de mi píjida de las islas en el que estamos solamente pero en la final 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 así que bueno no tengo nada que explicar simplemente vamos a ver una vez con el final a ver qué tal está la final de shingeki la verdad obviamente vamos a reaccionar aquí en twitch cuando sale el capítulo final de mente en directo y todo de plaja pero bueno yo la verdad estoy muy hypeado por como tal de la final 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 si me enteré de un par de cosas porque es imposible al final shingeki como tal no enterarse de muchas cosas pero pero quiero ver como tal no he visto en una manga así que nada quiero verlo una vez animado en tres dos uno vamos a traer y no el rumbar ahí está y está donde no 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 Un mapa y... Un mapa de van a meter plata. Los recuerdos. ¡Oh, Levi! ¡Oh! ¿Va a pelear otra vez Levi contra el titán? ¡El titán de épera! ¡Wow! ¡Va a estar brutalísima las peleas! ¡Es que esto es súper épico! ¡No! ¡Ada! ¿Qué pasa? ¿Qué es eso? ¿Qué? ¡Me voy! The final season. Bueno. Va a haber 11 de 4. El tránsito queda un poco más de una semana. Y se acabó como tal Shingeki. Por fin animado. Ya está. ¡Buah! ¿Qué puedo decir el trailer? A ver. Aquí algo más. No. No hay más como tal, ¿no? ¿Listo? No. No hay nada más como tal, ¿no? No hay nada más como tal, ¿no? 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 No hay nada más como tal, ¿no? 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 El team de Eren? Que Eren como tal solo busca matar a todos. Bueno. Pero y Eren como tal solo busca la solución pacífica. Bueno. La solución pacífica. Bueno. No hay ninguna solución pacífica realmente. Todos. En todo se va a hacer enfrentamiento y demás. Pero bueno. Le tengo muchas ganas como tal a este trailer final. Ya vamos a ver. Bueno. Por lo menos. Vemos que la animación mapa ha hecho muy bien en este caso. En dejar partes finales por separado. Para darle mucha calidad a la animación. Y bueno. Por lo que se ve. La calidad va a estar en el anterior especial de 40 minutos. Ya se vio que era brutal. Pero bueno. Por lo que se ve ahora. Parece que no sé. Se van a lucir otra vez prácticamente. Se van a lucir otra vez. Así que nada. Yo confío como tal en que lo va a disfrutar muchísimo el final. Final Shingeki. Como. Lo que va a pesar este final. 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 Porque es una época de 2013. Ese creo por ahí que. Shingeki. Yo como tal. La empecé a ver después. Pero bueno. Igual. No tengo más que contar. Así que nada. Ya veremos aquí como tal. Cuando salve el capítulo. Como siempre. Chao.